Y quiero hablar de un juego que también ha salido este año y tiene mucha polémica porque se llama Rojo, juego de terror ambientado en España Bueno, el juego completo se llama Rojo, a Spanish Horror Experience que es un juego de terror ambientado en un piso franquista Ostras No sé si alguno de aquí lo ha jugado La primera vez que lo escucho, ostras No he podido jugarlo Y eso que el creador en Twitter estaba regalando, digamos Estaba ofreciendo de manera gratuita a todo el mundo que quisiera Es gratis Efectivamente, lo estaba ofreciendo de manera gratuita Yo sí he visto imágenes Y sí es verdad que hay muchos guiños a la época antigua de España Roja Y la verdad que bueno Yo de esos temas no hablo como tal Pero sí es verdad que es un poquito... El juego está hecho para que hablen del juego Y creo que lo ha conseguido de hecho Es decir, Rojo lo ha hablado... En España todo el mundo ha hablado de Rojo, más o menos Pero muchísima gente ha jugado, lo ha probado y ha hablado Sí, dime Gato No, no, habla tú, habla tú Que es un juego, que yo sí lo he probado Y no es solo por hablar de él Sino es que es un juego que tiene muy buenos gráficos Tiene una historia que te la pasas con mucha intriga Porque hasta el minuto final no te sale el screen Y eso es algo que un juego de terror da mucha tensión Porque no sabes cuándo te va a salir Pero bueno, mientras estás andando por la casa Porque estás en una casa, en un piso franquista Y ves la televisión en blanco y negro Hablando de la época de Franco Ves la bandera esta con el águila Pero ya después entras más detalles Y hay un botón de Colacao Hay una foto de gente famosa de España Hay una revista de estas de corazón Bueno, pues un juego ambientado en España Que además de tener muy buenos gráficos Están muy bien para hablar en internet Porque es un juego que la verdad es que nadie había hecho Y el creador ha tenido muy buena idea Justamente eso que iba a decir yo En mi opinión es uno de los mejores juegos Que han podido sacar de un estudio Bueno, no sé si es un estudio o una persona Es una persona Una persona solo, ¿no? De los mejores juegos que han podido sacar Porque el juego ambientado en España Resident Evil, que yo conozca El nuevo Pokémon Y este, al menos que yo conozca Sí, además los detalles Como ha dicho Adrián Son muy buenos Es decir, marcas de tabaco Que ya creo recordar que ya no existen Revistas La tele Algunos muebles Cuadros Tienen muy buenos detalles Es decir, el juego El detalle está cuidado Vamos Al céntimo Vamos Al milímetro Y no está mal Que además La referencia Española Sean De verdad De producto español Por así decirlo No como ha ocurrido Igual en otros juegos Como en Resident Evil Que los habitantes parecían mexicanos O el luchador este Del Street Fighter Que se supone que es español Y vega Y parece Y parece No sé De dónde viene Viene de No sé De Unos cannavales O algo así Pues hablando de otro personaje Que es español En el Punch Out Hay uno que se llama Don Flamenco Que Eso es de One Piece No Don Flamenco No Don Flamenco Don Flamenco No Don Flamenco Que Se hizo Se apareció En el primer juego En el By Tyson Punch Out Y también Salió en la versión Wii Que es el Punch Out Y la verdad Que bueno Es el típico Estereotipo español Pero bien hecho O sea Yo pensando Va a ser Un mexicano Hablando Haciendo el doblaje español Doblando el personaje Pero He visto que es un Doblador español Famoso aquí Y a mi Me encantó Encima las referencias Bueno también A los juegos originarios Y también referencias A la cultura española Por ejemplo Dice Olé Bravo Y me parece muy gracioso Y muchas de las personalidades Que juegan al Punch Out Cuando juegan con el Punch Out Dicen Hostia Me encanta este personaje Encima O sea Porque está muy bien hecho La verdad Que En ese juego Y me gustaría Que Que lanzaran Un Punch Out 2 O yo que sé La Nintendo Switch O yo que sé Porque Para mí Es un juegazo Y deberían Valorarlo más Y es un juegazo Y es un juegazo